Ya no olvides a tu terruño, ya mIOVÉTV a tu suelo Nunca olvides a tu infancia, recuérdalo bien ya Nero No dejes que la postura se la trague en lo moderno Ya mIOVÉTV a tu tierra, no olvides a tu terruño Ya mIOVÉTV a tu suelo Nunca olvides a tu infancia, recuérdalo bien ya Nero No dejes que la postura se la trague en lo moderno Se me extraña lo moderno, ya no lo vuelvo a estudiarlo, porque te fuiste flanero, dejando a Cristiano Prado, al Camero Salomero, al Camero Campesal, al Agüe y al Franquero. Al Agüe y al Franquero, al Caballo de Montada, la silla con los enfermeros, el río y el perro bajos, así que conmigo suelo, el Camero Campesal y el Rosal, y el Amoye 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 y el Rosalero, con la sogra de la iglesia, del Carmen, el Gruyendo Campesal, ya no hay nada más, del Regulado Campesal y el Rosal, y el Rosal, y el Rosal, y el Rosal, y el Rosal. El Rebichón, el Rosal, y el Rosalero, y el Rosal, y el Rosal, y el Rosal, y el Rosal, y el Rosal. El Palacio Campesal, con el Camero Campesal, con el Correjo Campesal, con la sogra de los enfermeros, así que conmigo suelo, ¡Suscríbete al canal!